Allá en aquel reino de paz y santidad ¿A dónde está el cordero y el ansiado también? Allá no habrá tristeza, ni llanto, ni dolor Solo ciudad de gozo y júbilo también Veremos sus calles, calles de oro Veremos sus carros, carros de fuego Ángeles, cierta ángeles, pongan la ciudad Oh, qué dicha, hermanos, vamos hacia allá Hermanos aplicamos, ven vamos al Señor Porque somos sellados en el Espíritu Santo El que tiene este sello, le dice el Señor Que limpie su alma de toda la maldad Veremos sus calles, calles de oro Veremos sus carros, carros de fuego Ángeles y arcángeles, pongan la ciudad Oh, qué dicha, hermanos, vamos hacia allá Siendo hombres terosos y pobres en la crey Mi alma sedienta busca el reino del Señor Ayúdame, te ruego, con tu mano de rosa Porque siendo débil, yo quiero llegar Veremos sus calles, calles de oro Veremos sus carros, carros de fuego Veremos sus carros, carros de fuego Ángeles y arcángeles, pongan la ciudad Oh, qué dicha, hermanos, vamos hacia allá ¡Gracias!